... Bueno, nos escapamos, hoy vinimos en una especie de operativo comando con Matías Esteves y Martín Mulally, reconocerán el Aula Magna, un lugar tan caro a los eventos populares y de la memoria de los pueblos en resistencia, que lleva por nombre nada menos que Salvador Allende, vaya, no es un nombre que convoca en la historia de nuestro continente y la memoria de los pueblos que luchan y no se rinden, y precisamente en este encuentro que se está realizando por la memoria de los pueblos originarios, que tiene que ver con otro aniversario de la organización que defiende los derechos de los pueblos originarios, hubo invitados del hermano Ecuador. Nosotros con el tema Ecuador, habrán seguido en algunos de nuestros programas, hemos mantenido un montón de miradas en torno a lo que nos une, que es el sentimiento bolivariano y todo lo que viene aparejado con la posibilidad de la reinvención, la emancipación en nuestro continente, la reinvención de lo que sería la segunda y definitiva independencia, pero tampoco hemos dejado pasar varias aristas polémicas que tienen que ver con la mirada de algunos modelos neodesarrollistas respecto al extractivismo, donde los pueblos originarios hablan, es importante estar presentes y ocultar todo lo que esté allí sucediendo. Y nada menos que en Ecuador, donde hubo todo un repaso en este año del poder de convocatoria y movilización de organizaciones de pueblos originarios. Y en Argentina específicamente, me permito esta intro, se nos ha pegado en la carpeta del último momento lo que ha sido este escándalo por el levantamiento del embargo a Chevron por parte de la justicia argentina, en un fallo prácticamente exprés, inédito, en la jurisprudencia de nuestro país. Así que estamos en presencia de los compañeros de Ecuador. Yo quisiera, bueno, en este caso si te querés presentar, y arrancamos la charla con vos más o menos, ¿por qué tu participación acá y la importancia hoy de meternos en estos temas específicamente en lo que tiene que ver con lo que han hecho con Chevron, los pueblos originarios en Ecuador? Muchas gracias. Yo soy Julio Prieto, soy abogado de las comunidades indígenas desde hace ocho años en este juicio contra Chevron. Hemos venido acá a Argentina a compartir un poco nuestra experiencia, porque vemos por un lado que están en un terrible riesgo de caer en las mismas garras que han destrozado nuestra selva. Chevron es una empresa que operó en la Amazonía ecuatoriana utilizando las peores técnicas disponibles a la época, cuando ellos contaban con tecnología adecuada para evitar la contaminación. Luego de un proceso larguísimo judicial, hemos logrado que sea condenada, logramos que se traiga un embargo en contra de sus viernes, como una medida cautelar, y lo que nos preocupa ahora es ver el argumento con el que la procuradora de Argentina y la procuradora Gil ha desechado este embargo. Bueno, ella no lo desechó, lo desechó la Corte Suprema, pero basado en los argumentos de la procuradora. Y eso es lo preocupante, porque el argumento de ella es que Chevron no es Chevron. Chevron en Estados Unidos ha declarado ante las autoridades de control de su propio país que las subsidiarias argentinas y las de otros países son 100% de su propiedad. Este tema fue analizado por la Judicatura Ecuatoriana, que encontró que había unidad patrimonial entre Chevron y sus subsidiarias y decretó el embargo sobre las subsidiarias en distintos países. Ahora, lo que la procuradora dice es que estas subsidiarias de Argentina no han tenido la oportunidad de defenderse. Si llevamos este argumento un poco más allá, nunca vamos a poder demandar a ninguna compañía, o en todo caso tendríamos que demandar a todas sus subsidiarias también. Y sabemos que empresas como Chevron, que ha sido galardonada por ser la empresa más opaca del mundo, trabaja en un esquema de subsidiarias casi interminables. Cuatro, cinco, seis niveles de empresas subsidiarias para saber manejar la responsabilidad, distribuir los flujos de manera adecuada y precisamente valerse de ese esquema en casos como este para lograr la impunidad. Lo malo es que ahora esta impunidad viene dada con la venia de la Corte Suprema Argentina. Y si esto quede escrito como está, se sentaría un fallo nefasto para todos los pueblos latinos en cualquier lucha, inclusive para los propios argentinos. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando Chevron haga el desastre que seguro va a ser y la quieran demandar? Bueno, Chevron primero que nada se va a deshacer de sus activos en Argentina. Si la demandan y le ganan, van a tener que irla a buscar por el mundo. Y con el argumento que acaba de poner la procuradora, no tendrán justicia jamás. Nos ha dejado en la indefensión esta Corte. Nosotros hemos planteado un recurso de reposición, pensando que la Corte debe darse cuenta que analizó de manera incorrecta la sentencia ecuatoriana. Pero aunque esto fracase, queremos manifestar que nuestra lucha aquí en Argentina no ha terminado, porque este proceso de medidas cautelares era solamente una parte de lo que estamos haciendo. Tenemos un proceso paralelo de reconocimiento de sentencia, que luego de que sea reconocida tendrá que ser ejecutada en su totalidad, según lo disponen los convenios internacionales firmados por Ecuador y Argentina. Las medidas cautelares de este embargo que estaba trabado era solamente para tratar de precautelar los bienes que tiene Chevron en Argentina para que no los venda, para que no se deshaga de ellos. Chevron, la respuesta al embargo fue fingir, yo diría, porque estoy convencido que nunca tuvieron un interés legítimo en el yacimiento de Vaca Muerta, pero cuando se les trabó el embargo vinieron a ofrecer una inversión de varios miles de millones para desarrollarlo. Hicieron lo mismo en Canadá. Luego de que se les trabe el embargo, de que se les trabe el juicio en Canadá, también fueron a ofrecer inversión para un yacimiento que en el fondo no es tan interesante. Y de esta manera lo que han logrado es una presión política en la que ha caído la Corte Suprema, porque creemos que los argumentos jurídicos que esgrimen no son de nada convincentes y que es evidente para todo el pueblo que esto responde a intereses económicos y políticos del gobierno federal. Compañero, aparte de hacer una presentación, quería dejarte esta pregunta para que intervengas. Es imposible que Chevron actúe de otra manera. Su manera de intervenir en las políticas locales en el tercer mundo tiene que ver con esto, un reacomodamiento, un saqueo y después una huida. Chevron operó en la Amazonía 26 años, desde 1964 hasta el año 1990. Debido al uso de esta tecnología inadecuada, obsoleta, contaminó 500.000 hectáreas. En estas 500.000 hectáreas vivimos los 30.000 ecuatorianos, entre ellos cinco pueblos originarios, que han sido los primeros afectados, especialmente por la contaminación del suelo, del agua, y esto ha afectado directamente a la salud de las personas. Día a día hay personas enfermas, hombres, mujeres y niños, o mueren debido a la exposición permanente de estos elementos tóxicos que producen varios tipos de cáncer. Estamos hablando de una crisis de salud pública en la región. Lo que Chevron dejó allá en la Amazonía, o lo que hizo allá, es un crimen. Un crimen contra la vida, un crimen contra la humanidad. Y por ese crimen tienen que pagar. La justicia ecuatoriana dijo que Chevron es responsable de ese crimen, y que tiene que pagar. Como no quieren pagar, pues se utilizan varios mecanismos para evadir su responsabilidad. Nosotros hemos llegado aquí a Argentina y no queremos hacer daño a nadie. Es solamente pretender de que Chevron pague o responda con sus bienes, con sus activos, lo que la justicia ya soberanamente determinó. Nada más. No queremos provocar daño al Estado argentino, ni a ninguna provincia. Peor a los hermanos y hermanas argentinas. Chevron es una prófuga de la justicia. Y como prófuga tenemos que perseguirla basada en una orden judicial, en una sentencia judicial, para que cumpla esa sentencia, que en este caso ordenó que debe pagar 19 mil millones de dólares para la reparación de los daños en la selva amazónica de Ecuador. En un principio fue la burla, después fue obviamente los tópicos racistas y la xenofobia. ¿Qué más ha utilizado Chevron para deslegitimar este trabajo de jurisprudencia que les ha llevado ocho años, pero que en definitiva ahora ha logrado que la mortaja con la cual ellos utilizan una institucionalidad muy respetuosa desaparezca ante esta realidad absolutamente inapelable, que es una selva destruida y una multinacional escapándose con algunos escurridizos, vericuetos legales? Bueno, sí, porque han usado muchas estrategias a lo largo del tiempo. Desde intimidación personal, persecuciones, espionajes sobre los propios abogados y nuestras familias, pero bueno, en estas etapas que contamos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como que digamos son más disimulados. Lo que hemos visto que están haciendo ya a nivel internacional para evitar sus responsabilidades, precisamente lo que están haciendo aquí en Argentina. Yo creo que Chevron no tenía ningún interés legítimo en el yacimiento de Vaca Muerta y que su oferta de invertir en él mismo, con la condición de que se quite el embargo, responde exclusivamente al interés de no pagar la condena que tiene. Ellos prefieren invertir en un yacimiento que no les parece tan atractivo a pagar lo que deben pagar. Hicieron lo mismo exactamente en Canadá. Están anunciando una inversión por varios miles de millones de dólares justo después de que nosotros trabamos el juicio en Canadá también. En Brasil no han podido hacer eso porque en Brasil tuvieron un desastre ambiental recién que inclusive les quitaron hasta los pasaportes a sus ejecutivos. Mira que estamos hablando de una empresa que no solo ha destruido la selva de Ecuador, sino que dañó las costas de río y que en su propio país ha causado grandes incendios en la refinería. ¿Por qué? Por ahorrar en válvulas de gas, por utilizar precisamente este tipo de prácticas que son muy rentables para la producción petrolera, pero que escatiman en el control de riesgos, en la precaución, en evitar los daños ambientales. Chevron llegó al Ecuador cuando estábamos todavía en dictaduras militares. Consiguieron que se adjudiquen varios millones de hectáreas para hacer sus exploraciones primero y luego terminaron con 400 mil hectáreas para hacer ya la extracción de los hidrocarburos. En ese tiempo Ecuador celebraba la extracción del primer barril de petróleo en 1972 y lo veía como la panacea que nos sacaría de la crisis y nos llevaría al desarrollo. Pero hoy podemos ver cuán equivocados estábamos. De ese petróleo quedó nada de desarrollo, especialmente no quedó nada en la zona de donde se extrajo el petróleo. Entonces, con la complicidad de ciertos gobiernos, de los gobiernos de turno que eran muy bien rentados por la petrolera y sus abogados, pues ellos lograron inclusive firmar un contrato de remediación que los liberaba de todas responsabilidades por parte del Estado. Entonces, ese es el por qué ahora el Estado no puede intervenir y está siendo además demandado en un arbitraje internacional. Es recién con este gobierno que no ha caído en el entreguismo a esta empresa y que de hecho se está defendiendo en los arbitrajes que ahora tiene que responder como parte de la estrategia de Chevron para eludir su responsabilidad. Compañero, y la respuesta del gobierno de Rafael Correa, que hace poco asumió un nuevo mandato respecto a lo que está sucediendo afuera de Chevron, ¿qué impresión hay en las comunidades originarias? Yo creo que primero hay que aclarar que este caso es entre privados, la gente directamente afectada contra la transnacional, en este caso Chevron, antes Texaco, que provocó el daño. El Estado no es parte, aunque Chevron ha tratado de involucrarlo directamente en el proceso judicial. Sin embargo, al no lograr Chevron tal vez convencer al gobierno para que se ponga a su lado, como los anteriores gobiernos tal vez ha pasado, empezó a demandar al Estado ecuatoriano, como bien lo explicó Julio, pero creo que el gobierno, a través de sus organismos correspondientes, está haciendo lo correcto, está defendiéndose de un ataque de parte de Chevron. Chevron quiere que el Estado asuma esa responsabilidad que a ellos les corresponde por el crimen que cometieron y eso no es justo. O sea, no podemos pagar o no pueden pagar los millones de ecuatorianos una deuda o una culpa de una transnacional que cometió un crimen en la Amazonía. Para nosotros, que vivimos allá, la compañía Chevron es una compañía que cometió un crimen, es una compañía criminal. Y por eso es que está escondiéndose, para no cumplir una responsabilidad y obedecer una orden judicial. Esa reparación incluso es colectiva, ni siquiera es dinero que vamos a repartirnos a cada uno de los afectados o a cada una de las familias. Ese dinero es para limpiar los ríos, limpiar el suelo, mejorar en algo la salud de la gente, proporcionar agua potable porque el agua está contaminada a las comunidades afectadas. Para eso, son reparaciones colectivas. Entonces, eso es lo único que nosotros queremos lograr con este caso y con esta lucha. La mirada hacia Argentina que hoy está en este debate, sobre todo en esta zona que te habrán contado, el Alto Valle que está con este proyecto de regarlo de pozos de hidrofractura y esta cuestión del gas esquisto. Nos queda esa mirada también de Chevron, la peor multinacional del planeta. Yo sí digo que si van a entrar a estos proyectos, si van a entrar a este baile, como se dice, no bailen con la más fea. Chevron es la empresa más opaca del mundo, ha sido galardonada por eso, por los distintos niveles de subsidiarias que utiliza para esconder su capital y manejar la responsabilidad hasta el grado de la impunidad. Sabemos que el interés por Vaca Muerta no es legítimo, sino que responde más a una especie de chantaje porque en realidad no había ninguna empresa interesada de fondo en el yacimiento. Es un yacimiento de muy difícil exploración, requiere mucha inversión y mucha tecnología y aunque se lo haga así, la rentabilidad, bueno, yo no sé, va a haber mucha, mucha contaminación por el tipo de explotación que es, por todos los químicos que tienen que utilizar, el agua y vaya usted a ver si es que van a invertir esta vez en los procesos de tratamiento que requeriría esto. Y yo veo esto y especialmente con el fallo de la Corte Suprema que dijo que Chevron Argentina no es Chevron, como un peligro latente para el propio pueblo argentino, porque cuando Chevron comete el daño, cuando Chevron haga la exploración que ha hecho, se va a ir y no la van a poder perseguir, como estamos haciendo nosotros. Les agradezco mucho el tiempo y la paciencia y te dejo unos minutos para que te dirijas a los pueblos originarios que nos están viendo y que tal vez no tienen esta noción de que incluso ha provocado cáncer, esto que nos contabas, que no tienen agua, que el nivel de violencia hacia la tierra y hacia los habitantes de los pueblos originarios ha sido por demás superlativo a pesar de todo lo que quieren ocultar con sus maquinarias de prensa. Sí, realmente creo que hay que reflexionar mucho. Los proyectos que ya se han dado de extracción petrolera, minera en el continente y en esta parte del sur, creo que nos dejan grandes lecciones y creo que en base a esas lecciones debemos decidir o la vida o la muerte, porque hay dos caminos y en el caso de Chevron está claramente identificada, es una compañía de muerte, es una compañía criminal, es una compañía que mata y es una compañía que utiliza varios mecanismos para tratar de ingresar y varios mecanismos para tratar de evadir su responsabilidad y lograr impunidad. Creo que si nos unimos podemos al menos luchar y no permitir que compañías como Chevron sigan matando más gente como lo han venido haciendo a lo largo de nuestra América Latina y del mundo. ¡Gracias!